qué tal buenas tardes en este momento me dispongo a hacer una compra en atomy para aquellas personas que necesitan saber cómo hacerlo bueno primero entras a atomy tu página página principal le das en acceso aquí lo único que haces es poner tu número de id y le das a entrar es muy rápido es muy muy breve ok ya entraste y estás en tu cuenta si ahora te vas a tienda y seleccionas el producto de tu preferencia en este caso bueno vamos a hacer una compra de productos de asia vocal las pastas de los dientes agregamos el carrito este producto le damos ok agregamos este otro le damos ok y quiero incluir el detergente para trastes aquí lo tengo le doy agregar el carrito ya tengo mis productos en mi carrito que está aquí en el lado derecho y me voy al carrito de compras una vez que entro el carrito de compras el sistema inmediatamente me va a mostrar los productos que escogí le doy en seleccionar todos los productos le pone palomita me da el subtotal y el volumen de puntos que estoy generando si yo quiero eliminar algún producto de estos aquí está la opción o si quiero incrementar la cantidad de ellos aquí también está la opción bueno de aquí bueno yo quiero pedir todo esto le doy pedir todos los artículos ya están seleccionados y me abre la información de cliente yo procuro cambiar esta fecha hoy estamos a 16 justamente a mí me aparece ya 17 recordemos que el sistema está configurado de acuerdo al horario coreano pero el día de hoy es miércoles 16 entonces yo le cambio al día 16 que es el día de hoy y entonces me voy a los campos celular ya está configurado este número entonces ahora coloco en los números que hacen falta de este lado es 4193 y 60 65 ok ya aparece mi correo y como en este caso en mi nombre no en este caso el nombre de la persona en la vida sánchez aquí pongo mi nombre y en la información de envío bueno tengo para escoger la dirección principal me va a aparecer la de la de la mía o sea aquí van a salir todos los datos no necesito hacer más si quiero mandar el producto a alguien más le doy enviar a una nueva dirección y lleno todos los campos si quiero recoger en las oficinas de auto en méxico inmediatamente me aparece en la dirección pero si yo lo quiero enviar a mi centro de educación en la ciudad donde yo estoy en automático me va a abrir una ventana donde me aparece la dirección del centro de educación al cual yo yo pertenezco bueno aquí la lista son los centros de educación que hay a nivel nacional aquí aquí sale toda la lista si entonces yo busco la mía en tijuana en este caso selecciono y en automático me aparece la calle en el asentamiento pero no el estado entonces lo empiezo a seleccionar es en baja california ciudad tijuana y en la colonia la busco es en la sección coronado en playas de tijuana perfecto ya apareció todo completo y aquí pongo el nombre del destinatario entonces le pongo elvira sánchez ok y vuelvo a llenar los espacios del celular pero me aseguro de quitar este número porque ese es el celular del centro de educación yo pongo el de mi cuenta es 193 193 6065 6065 y aquí igual 664 193 perdón 1936 065 ok ya está listo en comentarios no se pone nada ya está el código postal ya está absolutamente todo esto y este y listo ahora sí lo único que yo hago es irme a continuar y ya me pone aquí la opción para el pago ya me da el total no hay costo de envío porque lo estoy enviando al centro de educación que hay aquí en Tijuana ya me aparece el comprador si el ID todos los datos etc y aquí aparece toda la información información de pago bueno aquí viene la parte interesante si le pongo tarjeta de crédito lleno los campos con los datos de mi tarjeta le doy si estoy de acuerdo y le pongo pagar ahora si quiero hacer una transferencia bancaria me dan los datos y le pongo igual si pagar ahora o si quiero hacer un pago directamente en una de las tiendas de conveniencia que ya las conocemos entonces le doy esta opción le pongo que estoy de acuerdo y le pongo pagar ahora y en este momento el sistema me genera un pedido todo está en orden me dice que producto son el total y aquí me aparece la forma de pago me aparece un código es el código Paynet y las tiendas a donde yo puedo asistir a hacer mi pago bueno en este caso yo lo que voy a hacer es tomar una fotografía un screenshot listo ahora sí con esto yo puedo llevarme la fotografía en mi celular llego a las tiendas departamentales hago el pago y listo se termina mi orden y se acabó esa es la manera de comprar en México esto no aplica para Estados Unidos y otros países pero bueno aquí así es como lo manejamos ¿sale? bueno amigos muchas gracias espero les sea de utilidad utilidad utilidad